Hola, bien llegados a este vídeo que es un poco especial porque es un vídeo en el que doy respuestas a varias preguntas que ha realizado Virginia, una de las alumnas de la formación en neurochamanismo. Y como me han parecido muy interesantes y además bastante largas de explicar en un texto en el foro, pues me he decidido hacer un vídeo sobre ellas. La primera pregunta que nos hace es, me choca usar las matemáticas para probar ciertas cosas, argumentos en los que basamos los principios del curso y a la vez decir que a la ciencia y a las matemáticas no prueban nada. Usamos el infinito como concepto para justificar que es imposible que exista un dios por ese mismo concepto de infinito, pero el infinito es un concepto matemático inventado para explicar lo que la ciencia no puede. En la charla con Artur Sala aparecen experimentos científicos para demostrar X cosas que demuestran que lo que digo es verdad, pero a la vez digo que los experimentos científicos no prueban lo que es, sino lo que no es. Entonces, ¿cojo la ciencia solo cuando prueba lo que digo y si pruebo a lo contrario o no? Todo esto me produce mucho lío. No es que lo piense a menudo, pero lo repaso y siempre me aparece esa duda. Virginia, tienes toda la razón. A ver, aquí hay un problema importante. Por un lado, tenemos que reconocer los límites de nuestro conocimiento y en esos límites, el primero y fundamental es que para hacer cualquier deducción, ya sea lógica o científica, que por un lado tiene que ser una deducción lógica, siempre parto de una premisa, de algo que supongo como cierto. Si somos estrictos, solo por hacer eso, lo que estamos deduciendo no tiene por qué ser verdad en ningún momento, ¿vale? Entonces, para que nos sirva de algo darle vueltas a las cosas, tengo que aceptar que eso primero que yo elijo como verdad, pues mínimamente se sostiene y después continuar haciendo experimentos o poniéndolo en duda para ver hasta qué punto sigue siendo sostenible o si directamente lo tenemos que descartar. Entonces, por un lado, decir que la ciencia no demuestra sino que falsa sería atenernos estrictamente a lo que es la ciencia. Yo parto de una hipótesis y hago experimentos de tal manera que no refuten esa hipótesis. Mientras no haya refutación, yo puedo continuar con esa hipótesis trabajando con ella y obteniendo resultados. En cuanto haya refutación, tengo que reformular mi hipótesis y elaborar otra teoría diferente. Esto es un poco que hay que coger con cuidado porque si no podemos llegar a lo que ocurre en cosmología. Yo tengo una teoría, hay experimentos o observaciones que me dicen cosas diferentes y resulta que lo que yo hago es retorcer la teoría o añadir elementos como me da la gana de tal manera que pueda explicar esas observaciones, como puede ser el tema de la materia oscura o la energía oscura. Es decir, yo parto de un universo en el que lo que yo puedo observar es una determinada materia brillando y resulta que la oscura, la que no puedo observar, es tres veces la cantidad de materia que sí puedo observar y la energía que tiene que estar activa para que funcionen las observaciones o la teoría encaje con las observaciones es casi diez veces más de lo que yo puedo observar. Entonces es un poco absurdo llegar hasta ese punto. Por tanto, tenemos que tener lo primero en cuenta esa parte, pero después lo que sí es cierto es que podemos hacer deducciones a partir de nuestras verdades, lo que hemos supuesto como verdad. Si nosotros consideramos que Dios es infinito, bueno, pues esa infinitud que también depende de la definición que le demos y ese tipo de cosas, pero si nos agarramos a las matemáticas que son las que nos obligan a hacer definiciones precisas, llega a un punto en el que me está diciendo que un sistema infinito puede contener tanta información que necesites al mismo sistema entero para predecir el siguiente paso. Luego eso impide que puedas hacer predicciones a largo plazo. Es decir, nosotros podemos predecir porque en nuestros ordenadores o en nuestro cerebro podemos almacenar una información y luego generar información nueva a partir de ella. Es decir, la información la hacemos crecer con lo que predecimos, pero si el sistema es infinito no podemos hacer crecer el sistema. No podemos tener una memoria mayor que el sistema. El sistema es el universo completo. Por lo tanto, eso que me implica que si asociamos a Dios con esa idea del universo completo, Dios no puede predecirse en el futuro. Bien, luego con eso estamos eliminando el tema de la omnipotencia que implicaría que pudieses hacer esas predicciones en el futuro para elegir lo que quieres que ocurra. Como ves, es un tema complicado que tenemos que coger un poquito con pinzas y sobre todo lo más difícil es asumir que vivimos en un universo que no podemos definir completamente. Tenemos que vivir en la incertidumbre porque no podemos saber si lo que estamos suponiendo como verdad se va a mantener así todo el tiempo o a cambiar o estoy equivocado al suponer eso. Por lo tanto, es un universo en el que yo tengo que aprender a vivir con verdades reducidas, adaptadas a lo que yo puedo observar o a lo que yo puedo probar. Si eso me funciona, perfecto, pues voy avanzando en mi vida. Si no me funciona, pues lo tengo que cambiar. Y esa es la gran clave. Salir de la búsqueda de verdades absolutas y aprender a vivir con la incertidumbre o generando mis propias verdades. Si eso lo enlazamos con que lo que yo soy capaz de imaginar, soy capaz de crearlo, de generarlo en mi realidad, pues en el fondo estoy uniendo las dos piezas. Bien, mis creencias van a generar mis verdades que se van a corresponder con la realidad que se genera a mi alrededor. Como veis, esta ha sido la respuesta a la primera pregunta. O sea, que cada una de estas tiene mucha amiga. Vamos tomándolo despacio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.